hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y me acompaña y nos seguimos el día de hoy y no venimos así como que preparados para el cigarrito al aire porque realmente si no venimos muy preparados para esto había dicho algo en la semana que íbamos a hacer pero se nos olvidó no realmente y pues bueno vamos a ver que estamos en fechas patrias vamos a hablar un poquito de estas fechas que representa para ustedes en estas fechas realmente es una excelente pregunta yo creo que no podría contestarles por qué porque estamos viviendo supuestamente una libertad pero una independencia pero independencia de a la corona española bueno y nos convertimos en dependientes de la corona americana pero eso es belgas belgas de bélgica no todo tiene que ser un albur si fuera un albur yo me hubiera albureado señor bueno doble sentido pero cómo cree que lo compraron belga o sea no me explico si se supone que corona era una empresa mexicana era o sea no la movieron de país porque les resulta muy cómodo pagar sueldo de mierda y tener mano de obra barata pero realmente vendieron 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 pues corona es que eso pasa o sea realmente yo creo que es muy difícil poderle poner un sentimiento de estas fechas no porque eso es lo que vengo preguntando desde hace mucho tiempo de independencia antes significaban vacaciones eso es lo que significaba o sea un día sin ir al escuelo o dos pero actualmente sigue siendo lo mismo actual siendo lo mismo pero realmente necesitaríamos preguntarle a una persona hoy en día que haya visto su libertad cuarteada y que su nación se haya independizado que es lo que sentiría porque bueno motivo de orgullo no tenemos la verdad más que siempre se dice es que te venden te venden la mexicanidad como hay los atuendos típicos hay el día de muertos este el pozole las tortas de pata eso es lo que te venden y son muy ricos y son muy padres pero aquí saben las tortas de pata así no tostadas de pata pero realmente el meollo de los pambazos son buenísimos señor el meollo del asunto es que no toda la gente hacía o sea digamos a diario utilizaría un atuendo 100% mexicano sabe que es algo muy chusco en este en este aspecto que bueno la economía de este país actualmente no es de las mejores de hecho la economía que tenemos en estos momentos en méxico no es de las mejores en la historia de méxico no y aún así bueno me sorprende no que mucha gente dice que a veces no tiene ni para comer pero llegan los meses patros y se ponen muy festivos y no sé cómo le hagan no para tirar la casa por la mentalidad exactamente no es es algo que no me explico muy bien con esa mentalidad que llegamos a tener no aquí en méxico con respecto a eso no bueno si sé que no tengo una economía tan sustentable por el momento bueno paso de hacer mis reuniones familiares reuniones de siempre si no no yo claro o sea luego por ejemplo la la banda o el tío compran un pomo de como 800 baros no exactamente no es mexicano además de todo entonces el problema viene de que no hay una identidad lo único que pasó en ese momento es que o sea usted ve o sea por ejemplo países como guatemala países como guatepeor no o sea por ejemplo cuando fue lo de la primavera árabe es que realmente no tienen no tienen la extensión del territorio mexicano que te da eso te da más volumen de concentración te da más volumen de de participación ciudadana lo que pasó en ese momento es que llegaron perfectamente a las personas que estaban en el poder que eran españoles nacidos aquí y españoles que no querían depender de la colonia de la de la corona española se juntaron con pensadores que si querían libertad y entonces si hubo ese 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 pensamiento quiero decir una estupidez señor entonces lo que lograron pues fue eso aparte de que el enemigo a vencer se encuentra muchos días de distancia en barco y que estaba no estaba pasando por su mejor momento hay que decirlo o sea en ese momento españa acababa de ser acaba de tener unas reformas borbónicas pasó por conquista de napoleón etcétera 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 entonces la color la corona española no tenía como defender este territorio y que de hecho la llegada de maximiliano se dio justamente por eso no bueno eso un poquito más después porque así es en época de reforma pero si exactamente cuando cuando el primo de napoleón este decide bueno no sé francia se emputa con méxico no sé nos mandan un príncipe no pero nada más les dejo esta esta pequeña pregunta que prefiere mantener a 500 príncipes oa un rey muy buena la pregunta a lo que yo le respondo que prefiere un putazo o un balazo digo de las dos formas te va a doler pero ya vamos a ver qué o sea cuál es la que menos robar y en su caso sería el putazo esa exactamente entonces debimos habernos quedado con el rey sí definitivamente sí miren nada más ponganse esta en perspectiva pregúntenselo así por qué todos los países que cuentan con un rey europeo todavía son países ricos y todos los países que se emanciparon de todos los reyes europeos son países de mano de obra barata china qué tiene que ver en esto no 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 china le tienen miedo que son un chingo y son excelentes guerreros y lo han sabido desde hace mucho pero nada es una excelente pregunta y les voy a decir por qué y no hay otra respuesta la respuesta es que sigue habiendo racismo y a qué me refiero con esto no es fácil que las superpotencias como Estados Unidos como España como toda la Unión Europea en algunos países como Rusia pues todos son blancos y casualmente todos los del sur son de chocolate de chocolate amargo de todo entonces a lo que voy es que sigue habiendo un racismo por qué porque no dejan a las naciones de más abajo crecer bueno esta es una pregunta muy independiente del sistema pero si usted tuviera la oportunidad de irse o a Estados Unidos o a Canadá ¿a dónde se iría? yo creo que a Canadá ¿por qué? pues ahorita a como están porque no me cabe la menor duda de que también hay racismo allá en algunos partidillos políticos en primer lugar porque hay Chambaya está bien pagada y es una nación que es reconocida por las superpotencias ya llegó ya llegó el de los tamales y vamos a cortar tantito la transmisión vamos a ir por unos tamales y regresamos no se mueva de su lugar esto es Atascatesta y pues bueno regresamos fuimos por unos tamales no se movieron de su lugar eso espero ya nos chingamos los tamales gracias a la magia de la edición pues bueno pues no vieron no pero estábamos con con lo de las putas en el table no no perdón perdón no estábamos justamente con la independencia de México no este pues bueno yo siento que realmente estas fechas más que otra cosa son para pensar realmente si nos convino no a ver a ver aceptar esta independencia o sea en un punto sí porque ya sabemos de dónde viene también todos estos problemas y la corrupción no es una no es no es coincidencia que la madre patria también tenga problemas de ese estilo hasta la princesa la infanta quién sabe qué madres tuvo que ver ahí el problema con la independencia es que no se forjó con ideales que fueran justos para todos sino todavía después de la independencia se tuvo que pelear un poco más ese es el problema el segundo problema es que como fueron conquistados y todo nos pusieron enfrente a un blanco a un ojo azul y todo entonces de ahí surge el problema también un poco racista de que ese es tu patroncito y le vas a hacer casa a tu patroncito y que el resto de la población no se puede o sea no aspira a más desafortunadamente y bueno pues realmente yo no creo que haya nada que celebrar más que el hecho de que a lo mejor va a haber pozole va a haber pozole a lo mejor no estamos pagando un impuesto a la corona española pero por otra cosa no hay nada más que celebrar simplemente los que pueden celebrar son los que pues tienen el poder pues si como siempre lo voy a dejar con esta pregunta y esperemos la responda la señorita quien era Benito Juárez no se vale decir que es el billete de 20 pesos pero si es pues Benito Juárez leyes de reforma un gran pensador pero y gran jurista y gran presidente pero se rodeó de gente mierda que después ocupó el poder y bueno pues ya saben quién nació qué partido político nació después de todas esas pendejadas no el peor de todos el PRI pues bueno no cabe duda que siempre que tener en mente de dónde venimos claro el punto es que y no dejarlos llevar por las personas que no podían al estar arriba exacto y pues bueno también buscar un poquito de pues de mexicanidad no o sea por qué lo vamos a celebrar exactamente pues bueno yo creo que ha sido todo por esta semana yo soy DJ Pingunumix y Anubis y no no está Aizen recuerden que esto no fue tratando de explicarle a mi ex que ya no me esté chingando nos vemos en la que viene señores chen 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 ¡Gracias!